¡Hola! En el día de hoy estoy en tubi porque, dominicana que se respeta, se hace un tubi Me lavé el cabello, entonces ustedes saben que ya uno de mis trucos para que mi cabello se quede como lacio Cuando me lo acabo de lavar sobre todo, se quede lacio y brillante Es hacerme mi tubi aunque sea una hora Eso es como mi truco número uno para el face Yo tengo video de eso ya en el canal, bla 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 Así que bueno, tengo las cejas tintadas también Así que con eso voy más rápido Así que bueno, en el día de hoy vamos a estar abriendo Algunos paquetes que tengo por acá Y esto es un pedido que hice en Shein Y mientras abrimos esos paquetes me arreglo y todo eso porque voy a salir Voy para un baby shower y la temática es ir con algo rosado Entonces yo tengo en mente un outfit súper cómodo Cómodo porque yo como que cuando estoy en mis días quiero pantalón Y quiero estar cómoda y quiero que nada esté demasiado apretado Entonces tengo una idea de outfit con un pantalón Y también voy a lo seguro porque en días como hoy nada me gusta Dicho eso, vamos con el primer paquetito Que es este de acá Este es el paquete de Dozier Con dos fragancias este mes Como casi todos los meses En esta ocasión pedí dos perfumes como para variar Porque últimamente había repuesto muchos Ustedes ven que había algunos que había repetido Es porque los había repuesto De algunos que se me habían acabado Este es el perfume de Dozier Powdery Jasmine Que es la inspiración de Good Fortune Este tiene notas afrutadas, exóticas, tiene flores blancas, jasmine Tiene naranja, tiene vainilla, amberwood Y notas gourmand Efectivamente Es un perfume que sobre todo es súper dulce Dulce súper avainillado Pero como si tuviera un toque de azúcar caramelizada Así lo siento más o menos Es súper dulce y huele súper bien Yo les hice mi top 5 de perfumes dulces de Dozier Y este definitivamente estaría en esas fragancias Súper floral Súper floral dulce El siguiente perfume Vamos a ver Les muestro esto porque me voy a ir poniendo las cositas Otro que como que no es tan común que pida Este es Yador de Dior La inspiración Pero se llama en Dozier Fruity Jasmine Es un perfume Vamos a ver No sé si irme por este o el otro Porque como tengo que ir con algo rosado Quizás quiero como algo más floral Como que rosado con un perfume floral O sea, no sé por qué en mi mente Me encanta Entonces me gusta mucho este también Este dice que tiene notas de mandarina Tiene notas verdes Tiene pera dulce Tiene también jasmine, ylang ylang Durazno, sandalwood Tiene mousse Y es un perfume que huele muy bien Me gusta este Bueno, me gustan los dos Que los dos se prestan para lo que quiero Este también tiene notas Una nota bien dulce Pero más como frutal A vainilladas también Con un toque amaderado Me gusta Me gustan los dos Vamos a utilizar este Que es el frutí Jasmine Como les dije La inspiración De Yador De Dior Y creo que va súper bien Con lo que quiero El outfit La idea Todo Y huele fresco también Ahora que me lo eché Sentí esa nota como Fresca floral Me gusta Me gusta mucho Creo que fue muy buena elección Haberme puesto ese de ahí Vamos ahora Con lo siguiente El siguiente paquete Esto es un producto De Pharmacy Vienen dos productos De hecho Que son esos dos Uno es un serum Y el otro es una crema Hidratante Dice que es un serum Este acá De la marca Pharmacy Honey Glow Dice que lo utilices Tres a cuatro veces por semana No me lo voy a poner ahora Porque no es un producto Como para poner Precisamente debajo El maquillaje Sino más Para la noche Y luego tenemos La Honey Glow Que es una Ultra hidratante Trae su espátula Y viene así El producto Voy a usar lo que viene En la misma tapa No podemos desperdiciar Nada Creo que con esto Si con esto Es más que suficiente Se siente muy bien En la piel Debo de decir Es un poquito espesa Y en el pecho Hay que cuidar esta zona también No es solamente la cara Tenemos perfume Y tenemos crema Voy a aplicar ahora Una en los ojos Esta es De Glanglow Llegó en una Ipsy Como primer Voy a utilizar Este de acá Que es un primer Que está viralísimo En TikTok Yo se los mostré En un video Así como primera impresión El primer está viral Porque cuando tú te lo pones Y seca Las cosas se te pegan En la cara Prácticamente Es súper hidratante Pero te crea una base Y realmente En el video En el que Utilicé Este producto acá Sentí que la base Se veía más bonita Miren Prácticamente Ven como Es un poquito Pegajosito Y si pongo cualquier cosa En mi cara Se queda pegado O sea que Realmente Realmente Es pegajosito Yo voy a aplicar El día de hoy El Born This Way De Too Faced Este es el tono Que utilizo como base Hoy quiero hacer Énfasis En que la piel Se vea hermosa Así que por eso Voy a utilizar esa base Porque bueno Es un corrector Pero se puede utilizar De base De hecho el mismo producto Lo dice Y queda súper bonito Cuando yo quiero una piel Bonita Pero que se vea como Lo más perfecta posible Utilizo este Sobre todo los correctores Utilizo este Porque es muy claro Entonces pongo Un poquito Luego este Que es como más oscuro Mezclándolos Se ve súper bien Porque no se ve Ni muy claro Pero tampoco muy oscuro Voy a sellar todo esto Con el Air Spoon Que me gusta muchísimo Porque es que No deja textura Debajo de los ojos Y es barato Contorno e iluminación Con la paleta Pineapple Sun De Too Faced Que últimamente Me gusta muchísimo Cómo se trabaja Entonces Todo con esto Voy a utilizar Este rubor de acá Que es una paleta Igual Se llama Like My Melons Es una paleta de Too Faced También me va a dar Un tono rosado Pero como más neutro Y todo en los ojos También Ahora que ya tengo Como la piel así Lo que voy a hacer Es aplicar Un fijador de maquillaje Mucho Para blindar esto Voy a tomar el iluminador Antes de que seque No me puse tanto Sino como está húmeda la piel Se ve un poquito más Pero se ve bello Con una brocha pequeña En el lagrimal también Me queda un paquete Con algunas cosas que pedí No lo he olvidado Así que bueno Miren Pedí estas cositas En China Esto es una orden que hice Que la verdad Por primera vez Me pasó algo Y es que la orden se extravió Y duró Como mes y medio Para llegar Miren Yo pedí este crop top Que me gustó Por la forma que tiene debajo Y los colores No me lo voy a probar ahora Porque estoy un poquito tarde Pero Está muy lindo Muy muy lindo Este está súper barato Pedí también un polvo Para el rostro Este es el polvo base De Chiclam solamente Que en esta ocasión Decidí pedirlo En tono warm vanilla Ya les he hecho video Hablando de este de aquí Si tú quieres No ponerte base líquida Pero tener un poquito De cobertura Estos polvos Son muy buenos Yo pedí el tono warm vanilla Porque es un poquito Más claro Tengo otros Y se ven como a veces Manchosos en la piel Y este tono Siento que estaba mejor Debajo traen una motita Para aplicártelo Y un espejo acá Esto es como random Pero pedí unas bolsitas Plásticas Las puedes utilizar Para hacer helado Cualquier cosa Que se te ocurra Son como Ciclo O sea tienen su Cierre acá Y tú echas lo que quieras Lo pones al congelador Y trae Veinte creo que trae El paquete Algo así Eso costaba como Un dólar O menos de un dólar También pedí dos repuestos De el lápiz de cejas Que yo utilizo muchísimo Este es en el tono Chocolate Yo tengo uno abierto aquí Sí Me gusta porque La punta Es súper delgada Así Yo no la voy a utilizar Ahora porque Me hice las cejas Me tinté las cejas Pero por ejemplo Donde te falta Aquí tengo un huequito Me llenas súper bien Y parece pelitos Y luego trae La parte de Acá Como una punta Súper Súper finita La punta El tono de chocolate Es bastante neutro Si tienes un cabello Oscuro Lo puedes utilizar Si lo tienes un poquito Más claro Como que no apoyas tanto Y funciona súper bien También Y pedí también Uno de estos Glosses Que también tengo uno aquí Me parece Sí Ya yo se los había mostrado Este es el tono Pink Flamingo Que son estos mismos De acá Solo que este Miren es más o menos Como este Hidrata súper bien Es el tono Maogami Maogani Magic Súper lindo Es como Un neutro Con un toque rosadito Precioso Y pedí dos aretes Eso fue todo Lo que pedí Los aretes Son una belleza Se los voy a mostrar ahora Cuando me termine de hacer los ojos Así que bueno Los ojos Los voy a llevar súper neutros Voy a utilizar esta paleta De acá De Chiclam Que ya les dije Que me gusta muchísimo Y voy a utilizar un tono Marroncito así Como tono de transición Simplemente redondeado Es la única sombra Que voy a aplicar Y esa misma La voy a llevar En mi párpado inferior Miren que simple A mi me encanta Enseñarles Maquillajes así Porque a veces Ustedes se complican No es difícil Con una sombra Puedes hacer mucho Recuerden que yo tenía También aplicado El contorno Y me puse un poquito De rubor Entonces ya tengo Como una transición En el párpado Eso ayuda muchísimo Voy a tomar una sombra Clarita Esta de acá Está perfecta La voy a poner En el inicio Esto es solamente Como de base Ya que tengo Esa base Voy a tomar Este glitter De Chiclan Que es el Que se llama Confetti Tiene tonos ahí Medio dorados Y lo voy a poner En esa parte Voy a poner así Y luego Con los dedos Difumino Ahí está el brillo Miren que bonito Lo puse como disperso Y se ve Precioso Ya con unas pestañas Eso está espectacular Para irse para donde sea Así que me voy a poner pestañas Pero primero voy a delinear Con este Que también es de Chiclan Son muy buenos Los delineadores de Chiclan Y bien negros Miren el día de hoy Quiero que mi delineado Apenas tenga colita Algo así como Muy chiquito Que no se vea casi Cuando me ponga las pestañas Esa es la idea Me puse pestañas Máscara Y miren que bonitos Se ven los ojos O sea el neutro Siempre va a ser mi favorito Aunque les haga cosas de colores Neutro forever Y estoy utilizando Este delineador Que me lo repasé En los labios Y me retoqué El mismo gloss Que les había dicho Mogani Magic Y el lápiz también de Chiclan En el tono 04 Que es un nude Perfecto O sea se ve súper bien Y neutro Ahora A quitarme el tubi Como les dije Yo acabo de lavarme el cabello Y siento que cuando me hago tubi El cabello se pone más brilloso Claro me lo estoy Tratando de hidratar Siempre Con frecuencia Ah Me falta mostrarles esto Los aretes Es verdad Dije que los iba a mostrar Este tiene dos florecitas Preciosas Miren que bonito se ve Ay Se ve divino Me lo puedo subir más Claro ponérmelo aquí Pero me gusta mucho Como se ve ahí El otro Son unos aros Con unos detalles En piedra Yo pedí más Porque pedí unos Y la verdad Me han durado muchísimo No se me ha puesto feo Ni nada Y dije wow Salieron buenos Así que pedí este también Este me gusta Porque es como si tuvieras Varios puestos Y cabe como Hasta ahí adentro Miren que bello Creo que me voy a dejar ese Se ve súper hermoso Le da un toque como Tan bonito O sea tú te puedes hacer Cabe así Dentro de la oreja Y se ve como ese detalle Yo amo Es una de mis cosas favoritas Entonces creo que Me voy a poner esta blusa Que hace mucho Que no me la pongo No es nueva Creo que ni siquiera Está en página Pantalones negros Estos están súper bien Porque están Muy cómodos Y estiran un montón Miren la blusa Cómo se ve Miren los detalles De acá Qué bonitos Este es de Shein Pero es vieja ya Y quiero ponerme Estos zapatos Porque son Bajitos Y no estoy en cosa alta hoy O sea el taco Tiene un poquito de altura Pero no tanto Y así se ve El look completo Me voy a llevar Esta cartera Porque siento Que ya no quiero Ponerle ni beige Ni más rosado Ni nada Al look Simplemente Como que negro Que se quede así Como rosa Y negro Entonces Voy a llevar este bolso De acá Y este es el resultado Pero bueno hermosas Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Un mini haul Con un arreglate conmigo Espero que les haya gustado Sobre todo El arreglate conmigo Porque a mí me encantó Creo que está lindo Está lindo Tiene brillito y todo Pero está sweet Todavía Y es como el look Que quería lograr Así que bueno Espero que te haya gustado Este video Si es así como siempre No olvides regalarme Ese dedito arriba Comparte el video Suscríbete al canal Si eres nuevo Y aún no te suscribes Y ahora sí Nos vemos en la próxima Chao Chao